Parácuaro, Michoacán, el paraíso de tierra caliente, lugar con una fascinante historia, un pueblo mágico, antiguo, su plaza principal, pintoresco sitio donde lugareños y visitantes pueden convivir con la naturaleza de sus verdes y predominantes jardineras, bajo la mirada del coronel Zenobio o Moreno y de la figura de Juan Gabriel. Parácuaro es sinónimo de alegría, diversión y recreo, un lugar de abundantes manantiales de aguas frías, cristalinas y cascadas maravillosas. Su céntrico lago y el arroyo que pasa a un costado de él son lugares preferidos para los convivios familiares, sitios de tranquilidad y meditación. Descubre Parácuaro, Michoacán y disfruta de sus riquezas, atracción turística para propios y extraños. ¡Suscríbete al canal!